Dad, you said that when I turned a hundred and eighteen, I could go out into the world like every other adult that gets to come and go from this hotel. But maybe, maybe, it's that's it. Blah, blah, blah. Dad, thirty years ago, you promised. I remember when we were both eating mice and you specifically said that you gave me your word. Pa, dijiste que cuando tuvieras ciento dieciocho años, podrías salir al mundo como cualquier otro adulto que viene y se va de este hotel. Pero, baby, baby, no es seguro. Blah, blah, blah. Papá, hace treinta años lo prometiste. Lo recuerdo, estábamos comiendo ratones y claramente me dijiste que me dabas tu palabra. Pai, você disse que cuando fizesse ciento dieciocho años, yo iría poder conocer el mundo como cualquier monstruo que entra y sale de este hotel. Mas, baby, baby, es perigoso. Blah, blah, blah. Pai, você me prometeu eso hace trinta años. A gente estaba comiendo barata frita. Y yo me lembro muy bien que usted me dio a su palabra. Papá, me dijiste que cuando cumpliera ciento dieciocho años, podrías salir al mundo como cualquier otro adulto que entra y sale de este hotel. Pero mi visita bonita es peligroso. Blah, blah, blah. Papá, me lo prometiste hace treinta años. Me acuerdo que estábamos comiendo ratones y me dijiste claramente que me dabas tu palabra. Papá, me lo promete. Papá. 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 Papá.